Las fiestas navideñas terminaron y todo se debe ir, especialmente lo que quedó en tu cintura. ¡Ups! Así que comienza ya el plan Cereal Integral de Fitness. 1. Desayuno fitness hecho con cereal integral. 2. Come sanamente. Y 3. Haz ejercicio. Con Fitness de Nestlé, recupera tu línea ya. Y yo voy a ayudarte con tus ejercicios. Soy Mónica, tu entrenadora personal. Sigue mis rutinas gratis en un CD-ROM. Búscame en las cajas marcadas y recupera tu línea ya.